En La Habana tenemos tres sinagogas. Tenemos tres sinagogas en La Habana, dos conservativas y una ortodoxa, que está en La Habana Vieja. En La Habana, la presencia judía en Cuba comienza en 1492, los reyes de España firman el edicto de expulsión de los judíos, y Cristóbal Colón, ¿Quién? La presencia de la comunidad judía en Cuba viene desde el principio. Desde el primer momento en el que Cristóbal Colón llegó a Cuba, en 1492. Seis de ellos vinieron con Cristóbal Colón, uno de ellos era el traductor, Luis de Torres, que gracias a él es que se comienza, desde que ponen pie en Cuba y descubren el tabaco, pues es a través de él que España conoce del vicio del tabaco. Y también fue gracias a este tipo de guía en Europa, que comenzó por España, sabían sobre el tabaco. Porque este traductor fue capaz de transmitir todo este conocimiento sobre lo que han encontrado en Cuba desde el primer momento. La presencia, ya a partir de ese momento, se hace mucho, no hay una gran constancia histórica, ni en documentos, ni en ningún tipo, de todos los grupos que llegan a Cuba, pero que no fueron muchos, por eso no hay. Sí. Así que toda la historia, en el siglo XII, XVIII, XIX, 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 XXX, se ha abierto muchos documentos que nos nos contaron de toda la presencia de esta comunidad judía, comunidad, no sé cuántos de ellos existen, no fue hasta el principio del 1900 que tuvimos la idea de cuántos de ellos existen aquí. ¿Es eso el afro influente? Ya después ustedes van y van a ver fotos de la primera sinagoga. Entonces cuando llegas a la derecha, van a ver muchos fotos de la primera sinagoga. Me da pena, pero no puedo concentrarme distinto. Realmente me apolozco a mí porque no puedo concentrarme en este sonido. Lo aprenderé con el tiempo. Y lo aprenderé con el tiempo. Bueno, ya a partir de ese momento ya nos ubicamos en la sinagoga. La presencia, gracias a la posición geográfica que tenía Cuba con respecto a Estados Unidos, empezaron a llegar a Cuba muchos judíos de diferentes lugares, todos aprovechando esa posición estratégica de Cuba. So due to the strategic position of Cuba in the whole Las Americas, so a lot of our Jews community used to come to Cuba since the very beginning of the 1900s. Las cuotas de permiso para entrar a Estados Unidos eran muy pocas en los estados muy limitados. So there were a very few amount of permission for the Jews to get into the United States, so they came to Cuba. Y en lo que estaban en Cuba, bueno, pues, se reunían en las sinagogas, celebraban en todas las festividades, y conocieron el amor, fundaron sus familias acá en Cuba, y muchos, muchos decidieron establecerse en Cuba. So then, those Jews that came to Cuba, some of them, or most of them, they found their cobles here in Cuba, they fell in love here, they found their own families, and they started making the society of the Jews in Cuba. So none of the Cuban knew what it was a Jew at all. So, I told you, so, if you talk to any Cuban what is a semitism, this is what are you talking about? They don't know what that is at all. And they were accepted since the very beginning, with all the orgasms and everything, with no problem at all. They integrated in the Cuban life, and now it's part of our history also. So then in the 50s, there were so many of them that they have no other choice to build these two synagogues. So, this one, and the other one that is very close to here, that is a conservative one. Se termina de construir las synagogas en el año 58, conviene la, o sea, en el año 59, es un triunfo de la revolución, y todas las medidas económicas que se tomaron afectaron a los judíos y no judíos, y muchos de ellos decidieron buscar fortuna en otros países. Entonces, los dos synagogues se terminaron en el año 58, y luego en el año 59 fue la revolución. Entonces, cuando el proceso de nacionalización comenzó, todo este proceso, la mayoría de ellos fueron afectados. Recuerden que hablábamos de esto, y no hubieron la oportunidad de tener la escuela privada para sus hijos, y así que decidieron ingresar a Cuba. La comunidad que devora muy pocas personas, y para hacer un miñán, lo que hacían acá era contar la presencia de Dios, las toro, y el resto de las personas ya, se hacía un miñán a los mucuanos. Entonces, en ese momento, hay muy pocas personas, y para hacer un miñán, lo que hicieron fue que la presencia de Dios, las toro, las toro, y las personas que estaban aquí, y las personas que estaban aquí, que en ese momento no era mucho. La comunidad fue creciendo, y ahora en estos momentos, no somos tantos, antes del año 59, llegaron a haber más de 20 mil judíos en toda la isla. Entonces, después de esto, la comunidad de Cuba comenzó a crecer, pero no fue como la que hubo en esa época. En 1958, hubo alrededor de 20,000, más de 20,000 de ellos. En estos momentos, la comunidad se encuentra enfrascada en muchos proyectos. ¿Cuánto va a haber? Ahora tenemos alrededor de 1,400, aquí en la Habana. So, right now, when I said so, 1,400, 1,500, around. Toda la isla, alrededor, eso es la cifra, pero no solamente tenemos sinagos aquí en La Habana, en sinagos, en Cienfuegos, en Espíritus, en Cienfuegos, en Santa Espíritus, Camagüey, Camagüey, Guantánamo y Santiago de Cuba. Guantánamo y Santiago de Cuba. En todas esas provincias, y en Caidorento, también tenemos sinagogas. Así que, voy a explicar muy brevemente todos los proyectos que han tenido aquí. So, en the time you turn back to Cuba, you can participate in one of these poets.